Vamos a entrar, pero oye, si vas y no me gusta o yo no te gustó, que eso no altere ninguna vaina de nosotros. Es que no me va a gustar, no creo contigo, es lo que quiero yo. En serio, tenemos que encontrar dos amigos, ¿no? Gran cosa, lo que vamos. Pero me estoy embarrando, loca, tú estás borrata, ay Dios mío, te voy a comprar leche y llévate de mí. No, leche, de, 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 para eso. ¿Qué tal mi gente? Yo soy Chiste TV. En el día de hoy les traigo la última parte que voy a hacer dándole el medicamento que pone a la mujer estrucha. En esta vuelta le voy a traer a una amiga mía que ella hace mucho salió en mi canal con el colmadero y eso. Voy a hacer esta última que es que le voy a dar de la vaina mágica que yo no he dicho que es porque por ahí andan diciendo un sinnúmero de gente. Dije que vi y no hay nada de eso, ni vi ni nada de esa vaina. Y al final yo no le voy a dar porque yo no le quiero dar. Suscríbanse al canal, activen la campanita y compartan mis videos para que nos hagamos más viral. Así que ya ustedes saben mi gente, caiganme atrás. Estamos llegando mi gente a la casa de ella. Ay, me estoy parando afuera. Y bonita que está, tiene una licra, ustedes deberían de verla completa que ustedes vean. Porque en verdad ella es bonita, se ve bien. Hola. Tienes que darle con más fuerza eso porque tú nunca vayas. ¿Cómo estás? Yo te pusiste bonita. Gracias. ¿Qué es lo que? ¿Tú te ponías así cuando tú vas a salir con el Mario tuyo? No. Sí. Claro que sí. Tengo suerte yo, la mejor amiga la tengo yo. ¿Qué fue? Me tuve preguntar sobre el Mario tuyo y yo como que el Mario tuyo va a arreglar la cabeza bueno también. No, porque suena nadie. Él no sabe que tú y yo somos amigos. Sí, él sabe. Sabe. Son varios celosos. Con un amigo, pero lo mejor que le puede salir a un novio de una amiga mía es que yo sea su amigo. Porque una cosa es tener intenciones de meter, pero otra cosa es meter. Yo puedo tener intenciones de meter, pero no te lo meto. ¿Entiendes? ¿No? Eso es lo que importa. Sí. Creo que es cuando vamos a correr. Pero está como asustada que lo que te pasa a ti. No, no. Lo que pasa es que estaba para ahí y estaba pensando. Me pasó como un motorito por el lado. Y yo estaba como, ¿sabes como están las tracadoras? ¿Qué verdad? ¿Te tracan a ti el otro día? No, que me pasaron por el lado y yo pensé que me iban a tracar y me puse medio nerviosa. Ahora mismo cuando te estaba esperando ahí, cuando me iba a recoger. A la verga. Pero ya, ya tú estás salvo. No, yo estoy gay. Ya relájate porque es verdad, veo como que tú estás como media asustada. ¿Quieres algo de beber? Ese trabajo, sí, yo quiero algo de tomar. Y voy a tener ese color. Tiene ese color. Ah, lo que pasa es que es una mezcla que tiene. Lo que yo le hago, se pone así de ese color. Pero eso es buenísimo. Pruébalo porque tú da un chacha. Linc, bacanísimo. Parece como linc. ¿Eso linc? ¿Qué es eso linc? Una bebida ahí, que es como ese color así. No, eso es... Dicen que ese color yo nunca he dejado. Eso tiene ricky. Tú sabes que yo siempre ando conmigo ahí. Yo lo eché en un pote y lo ligo. Eso es la mezcla nada más. Sabe así, o sea. Pero no sabe bien. Sabe bien. Esto está como que tú no está en bebedero. Tú no me dijiste que tú querías ponerse trucha hoy. Sí, pero... ¿Para dónde que tú quieres ir hoy? No sé. Si tú quieres, vamos para... Puedo ir para Guivia. Un rato. No. Para Maricosa. Sentarnos ahí. Sí. Tú sabes que el sistema mío es muy diferente a eso. Dicen que Guivia y vaina. Yo tengo un sistema totalmente diferente. ¿No? ¿Te gustan las 42? No, no. Tampoco así. Pero que no... Me gusta siempre como el bailar, el beber, el pasarla bacano. Pero eso es de Guivia. Eso es para los novios. Eso le toca a los novios sentarse ahí en Guivia y a hablar tonterías. Ay, tú no te emborracho ni nada. ¿Puedo ir para la 42? No, para la 42 tampoco. Yo para ir para la 42 tengo que llamar a los tigres míos que me estén esperando allá. Yo me voy a meter para un barrio a los locos que me atraquen por ahí. Se me atraquen. Oye, eso es de sicariedad y maldad por ahí. Sin ofender a los tigres de la 42. ¿Sabes cómo es? No, sí, sí. Yo una vez fui, me fui, me fui de una vez, me fui corriendo y estaba asustada. Además, yo entré. Y entrando así en la entrada, ya yo no sentí el celular encima. Mira Ingrid, pero tú estás bonito. Gracias. Tú te arreglaste heavy, ¿verdad? Tenía mucho que no te veía yo. Mira, tú te combinas también la licra tuya con la guagua. Lo que pasa es que yo, ¿cómo te digo? Yo me guardo un tiempo. Mira Ingrid, mira, son las guaguas. Sí. Sí. Yo me guardo un tiempo. Y después te salgo como más renovado. Te quedan bonitos esos tenis. Gracias. Me gusta ese estilo de las mujeres. Sí, es verdad. Sí, se ve cosas así. Sí, se ven como un poco como popi. Y yo que tengo el piecito chiquito también, que todo me queda bien. ¿Tú por qué? Nada más el pie chiquito lo tienes. No, el pie, el pie. Y lo demás. Después está como la china. Todo lo grande, todo lo grande. Todo lo grande. Todo lo grande. A mí no me gustan tan grandes. También porque yo estoy gordita, estoy más gordita. Sí. Sí. No, no, no. Mira. Y está como apretadita. ¿Tú te arreglaste las cosas? No. Yo no sé eso. Normal. Pues tú tienes dos muchachos metidos en la costilla. ¿Cómo que tú te veas así? Oh, porque me mantengo y por la genética mía, que de parte de mi, de mi abuela, la familia de mi abuela. Son dos que tú tienes. No, tres. A ver, no vemos joven todavía. La edad que tenemos, no vemos más joven. Tres muchachos. Tres muchachos. Todavía tienes que meter en pedazos. Todavía. Ay, pues tú te crees como que yo estoy, eh, 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 en estado de composición. Yo lo que tengo son 31 años, lindo. Yo no he dicho que tú tengas. Yo te estoy diciendo que tú tengas. Digo yo, porque te ve bien. Porque es muy difícil una mujer de 30 años, que, o sea, no por la edad, sino por los niños, que tenga tres muchachos y que se vea y que tenga el cuerpo apretado como tú lo tienes. Y, o sea, eso. O sea, eso. Heavy, bacano, todo en su lugar. Sí. Bueno, aunque a veces ustedes engañan a uno con esa ropa puesta. No, no, yo no. Se le ven apretado y cuando uno le quita la blusa. No, no, no. Para allá abajo. No, no, no. Conmigo todo se queda igual. 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 Porque incluso hasta en mi ropa se nota la ropa que yo uso. Es una ropa que, mira, yo tengo este t-shirt y tengo una fronelita abajo. Y tengo esta líquida deportiva y mi cuerpo voy así mismo como te lo veo. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No sé si tú estás así con eso. Porque a mí me gustaba cuando eso. Porque tú tenías como un redondito. Y chiquito. Y chiquito. Y ahora tú tienes tres seres. Están bien, pero son tres. Que. RECORDAR, Y VIVIVERLA. Aquí. A veces quiere uno como darle el tiempo para atrás y no se puede. Porque me había gustado que había sido en aquel tiempo. Ahora, ya. El. El lío de uno se palomón en ese entonces. ¿Palomo? No, es que tiene el sotanito, no me da oto. Voy a caer, ponte que vamos por fin. Tú no me has dicho por donde tú quieres ir. Se me está poniendo un lugar muy hoy. ¿Un qué? Se me está poniendo un lugar muy hoy. Un lugar, mejor. Está bien, está como tan así y ya. No lo bebo tan rápido. Eso, eso. Es bueno beberse los de ching en ching, tú sabes, pero no vayas tú a borrar. No te quiero borrar antes del tiempo. ¿Y eso es tatuaje? ¿Qué es lo que dice? Eso es una mariquita. ¿Mariquita? Una mariquita, sí. ¿Qué significa eso, mariquita? Bueno, mira, cuando yo estaba chiquita, las flores, la cayena. ¿Sabes cuáles son las cayenas, las rojas? La típica flor de red, la cayena. La que es roja, que siempre hay. Yo no sé mucho de flores. Que nosotros antes jugábamos. No hablas a mí de traviejo y de brugar, lo conozco todito, pero dije que de flores. Sí, una flor de esas, siempre se asomaban, siempre se posaban las mariquitas esas, que son como unos bichitos, que tienen como negro con rojo y vuelan, y son chiquitos y chicos así. Y yo siempre, yo lo cogía con los dedos y me gustaban, entonces yo le dije al tipo que me hiciera una allá atrás. Pero tengo que darle más color, ya está media fe. Yo no sé, pero yo como que, como que no sé, como que, ¿qué es lo que es? ¿Qué lo de con qué lo que es? No sé, yo sé mucho, sí, 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 sí. ¿Y vas a seguir bebiendo? Bébetelo al paso muchacha, que no quiero terminar en una cabaña contigo. Dios mío. Oye, que tú eres amiga mía y las amigas se respetan. Yo te he respetado la vida entera a ti, vas a decir que no. Pero eso sería, eso sería heavy, si no me tomamos con una cabaña, lo demás. No, yo dije que no quiero terminar en una cabaña, que quiero terminar, porque los amigos se respetan. Los amigos están para cuidarse uno al otro, y cuando una amiga está borracha, ¿qué tiene que hacer un amigo? Chanciala, porque se daña la relación. ¿A ti nunca te ha pasado? ¿Tú nunca te ha pasado con un amigo y después se dañan las relaciones? No, yo no, no, ¿qué te digo? No me ha pasado, no me ha pasado, pero creo que el día que me pase quizá no me arrepienta, porque siempre viene la primera vez. Y no sé, nunca lo he hecho, dije con un amigo así, pero puede ser que se dé. No, mira, te voy a contar algo que me pasó a mí una vez. Una vez, yo tenía dos amiguitas, y me gustaba una de ellas. Yo iba a la casa, en esa casa confiaba mucho en mí. Pero, ¿qué pasa? Había una de las dos, que era cristiana, y una que era como más desacatadita. La que a mí me gustaba era la cristiana, pero esa me ponía la cosa difícil, siempre para entregar y para bañar, era un bobo. Entonces, la que era más ruling, era la otra. Hace un día, como ella me la dejaba salir conmigo, en esa casa, yo le he dicho a ella, que vamos para la feria del libro. La feria del libro, tú sabes que eso se pone bacán, entonces pedimos permiso, y la doña le dio permiso conmigo. Cuando vamos de camino, yo veo que ella se pone así, bonita así como tú estás, y le digo yo, qué feria del libro, no es feria del libro. Nosotros deberíamos coger por una cabrón mejor, y ella me dijo de qué, vamos. Pero en verdad, yo tiré fue una pata voladora, porque yo pensaba, era como relajada, tú sabes. Yo le dije así, y ella me dijo de que vamos, pero yo cuando ella dijo vamos, yo no quise hablar mucho, no vaya a ser que se devolviera, porque tú sabes que usted la mujer se devuelve de una vez para atrás, y me guillé, y me guillé, y dije, también vamos, no es que yo. Y tú sabes cuándo fue que yo vine a hablar, cuando ya yo lo tenía adentro, porque si me pongo a decir, después de eso, la relación de nosotros se distorsionó, no fue lo mismo, porque ella, como que se sentía como un poco avergonzada, ella disfrutó el cero, se sentía un poco avergonzada. Sí, ella sintió que la, que la, que la, como que la vista ya, como que se acabó. Y como a mí me gustaba su hermana, pero no era que yo tenía nada con hermana, era la hermana la que me gustaba. Entonces, nada, después de eso, dividimos de hecho por un tiempo, como Cider, de la nada. Por eso digo que las relaciones cambian, y cuando dividimos, yo me la encontré después en un sitio de bebida, y de ahí volví, me la robé. Pero ya ahí como que no me gustaba igual. Ya ahí ella tenía un hijo, no por el hijo, ya como que no me dio la misma satisfacción ni aquella vez. Mira, pero... Pero qué? Ya aquí pensando. ¿Qué estás pensando? Eso que tú me dijiste me dejó como pensando profundamente, y que, que ese fue el mejor poco de tu vida. Sí. Linda, tú no me has probado todavía. Pero yo no te puedo probar, Ingrid, porque tú eres amiga mía. ¿Y qué importa? Los amigos no se prueban, Ingrid. Eso pasó aquella vez, fue una excepción que yo hice con la amiga mía, tú sabes, porque ella estaba... Bueno, estaba heavy. Además, si nosotros no tuvimos nada anterior, ¿qué te se piensa que te vamos a tener ahora? Es que, o sea, eso no es nada, o sea, tú mismo lo acabas de decir, por parte de tuya, cuando pasó eso con tu amiga, ella fue la que se sintió mal, ¿no? Yo no sé, imagínate, no me voy a sentir mal. No, no sé, y lo hacemos, y justo en el momento no me arrepiento. Yo no me arrepiento de lo que yo hago, porque yo digo que sí, me voy a arrepentir. Yo tengo un momento para pensar, cada quien tiene un momento para pensar antes de hacer algo, las consecuencias. Entonces, si yo quiero hacer esto, a mí ya después lo que pase no me va a importar. Llévate de pie, si no, no, si la amistad se dañe, no se dañe. No creo que se dañe, en verdad, porque yo tengo mi mente abierta. Y si va y no es lo que tú pensabas, y si va y siempre te ha sentido como que yo te causa esa química y cuando estamos, porque eso pasa a veces también, que a veces uno se acuesta con una persona, a veces a uno no le gusta a alguien, y uno cree, uno se hace una idea de lo que puede ser con ella, pero cuando no. Yo me la estoy haciendo ahora mismo, buen día. Sí, pero si cuando viene a ver y no es eso que tú te estás haciendo. Y si va y no es así, tú te decepcionas o yo me decepciono de ti. porque es que lo que esta a la vista no existe pepuelo no esta a la vista porque tu nunca me has visto a mi yo si te he visto a ti desnudo me lo he imaginado me lo he imaginado una imaginación y una verdad y una realidad no es lo mismo las cosas cambian y cuando tu estas ahi viste tu te das cuenta y te doy mire si es un local que esta aqui yo te estoy enseñando el local yo te estoy enseñando el local y tu estas hablando de querer pero vamos para ello un ratito ah que? que van a hacer dos amigos? pero javi hablas vamos a estar en privacidad vamos a estar javi ahi solo para pagar una caba loco vamos a estar en privacidad no vamos a estar andando no esta mirando que no esta mirando no se que bueno si nos sentamos en un lugar público la gente no va a mirar por ahi nosotros vamos a estar soñando oye ahora nosotros estamos solo aqui ahora dos amigos nos entran a una caba tu tienes que hacer esa loquera tu tienes que respetarme a mi yo tengo como un baile encima un que? no se como el palo esta el aire esta prendido si esta prendido esta dando calor? como asi como una salida calentara jajajaja ay pero mira que lindo este pesito mira motel ciudad pero mira eso es un motel colorido y todas las vainas con dibujo como que parece una escuela eh parece una escuela no lo viste? que parece una escuela no se que quieres conocerlo tu lo has dicho en la escuela? no nunca yo siempre fui una carajita como boba en la escuela yo fui despues en la grande como que fui mas vaina pero en la escuela me hacían a tabuli muchachos yo estudiaba en el doña en de noche nosotros agarrabamos y cerrábamos el curso y poniamos uno a brecha en la en la y eso era allí en recreo y no había recreo me poniamos a jugar a la botellita ya te enseñas tu sabes oye mira y en la escuela ay ya 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 la vagabundería mía que yo la hice yo la hice fue después de la de ser adulta no es capaz de que creen no yo también después de los 17 pero todo el que me conoce a mi sabe que yo de chiquita en la escuela yo era una mamá o sea yo no no jodía no pero tu todavía era una mamá si pero es que ya aunque yo necesito bien pero si quieres saberlo eh me gustaría pero no no debe ser porque los amigos no hacen eso pero eso es muy lindo te va a poner te dedicas ahora en esa vaina te vayas sentimiento ahora no ingrid que yo siento que te falta el respeto ay ve que no hay falta el respeto claro falta el respeto tu sabías que cuando tu papá y tu mamá cuando tu papá le faltó el respeto como vos en que oh que cuando tu estas ahí ahí no hay falta el respeto no ellos no eran amigos uno cuando conoce a una persona no comienzo siendo amigo muy loco tu nunca vas a dejar esa loquera entonces ay dios porque siempre que tu y yo salimos tu te portas así tu no puedes salir conmigo ya y tratarme como un amigo sano no verme yo soy tu amigo fiel tu no me puedes ver a mi como un amigo no de verdad de verdad tu no me puedes ver a mi como un amigo así sin ningún tipo de interés no ay dios ay dios no lo digo no sé porque estoy como que vamos para allí para que esta allí loco allí hay una durísima ah por donde porque usted sabe por donde están todas las oye pues yo no soy de aquí si pero y cuanta vamos para una que hay allí mira esta que esta allí que se le ven las luces allí yo no veo ninguna ahí no hay caballo mi amor para allá hay una caballo oye ahora eso lo debara tanto para hacer metro mi loca tu estas borracha deja el relajo loco claro todo lo que esta por ahí lo desbarataron pero ay que estan haciendo ahí el baile no hay que ir el metro hay que hacerlo en el metro también a mi me gusta como hacer las cosas a mi no me gusta ser monótono si que acabas pero con lo que dime con que no se dime algo porque estamos aqui como que hablando y en fin y en fin nos ejecutamos y que lo que tu quieres que ejecutamos estamos en la calle y llevamos a beber por ahí no pero es que vamos para una calle y nos ponemos algo ahí trancados estamos solos estamos en privacidad como dos amigos normal dime tu crees raro eso no nada eso es que importa somos dos amigos que vamos a estar trancados en un lugar eso es raro porque nadie esta jodiendo ahí normal pero no pero no va a pasar nada es que osea no va a pasar nada que tu no quieras no es que yo no quiero y tu vas a querer yo no voy a querer y porque no porque tu eres amiga mía pero que importa lo que la amistad se va a hacer mejor todavía la amistad va a ser más bacana llévatelo y si tu tienes la mente abierta yo también no tenemos que ser enemigos eso es matamos y ya y nada más pero muchacha pero dime no no tranquila dime es que yo no te gusto mi chico tu te ves bien loca muy bien en verdad como mujer pero tu fuiste novia de un amigo mío y bueno que ese amigo mío es un desgraciado porque mira se te pone me arrobo como 300 mujeres pero pero eso es él que es así yo no soy así entonces ya yo pienso que cuando las mujeres fueron de algún amigo mío ya como que ya como que termina ahí yo te voy a hacer una pregunta si cuando tu eras chamaquito que tu tu nunca compartiste con un amigo unos tenis un ipad unos discos no si no pues se lo pasa lo mismo o sea tu lo que estas compartiendo no pero espérate yo ya lo mismo claro que lo mismo porque dime como tú dices que lo mismo entonces comparte con la amiga tuya el mario tuyo así no jajaja así no jajaja jajaja tu dices que lo mismo tu dices que lo mismo tu dices que lo mismo que tu motorita va a chocar va a chocar auto y río chaco hombre nosotros deberíamos ir para el 40 un río chacho fula de bonao yo nunca te he visto no siendo ni siempre tú tienes como ese es que yo soy de la gente me lo dice pero si yo quiere que yo soy así y tú eres coqueta sin querer las mujeres se enfocan contigo y los hombres se enamoran de eso no es porque tú eres ahí se sólo tienen las personas en verdad tú tienes como ese yo yo incluso trato a la gente con respeto para ti yo no estoy tratando es que yo me voy rápido por eso que yo me emborrecho rápido porque yo tengo que dejar esa loquera de bebé así loca pues yo pensé que tú ya dejado eso antes y va a seguir yo te dije que te bebiera yo siempre he sido así ingrid tú crees que si nosotros nos metemos también yo te voy a si nos pregunto ya así en serio otra mi loca otra si tú crees que si tú y yo nos metemos una la relación amistosa de nosotros no se da pero suponiendo que te guste verdad que no guste eso no va a ser como que tú te aferre mami como que en algún momento porque lo que pasa es que a veces uno empieza una cosa como amigo y después seguimos se está forzando la mitad no 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 me lo ponte ser yo estoy será algo que pasa que ese es otro problema cuando estaba la serie ya me ríe tu cree que yo te yo no estoy hablando en serio que yo soy así lo que conoce sino importa que te haré pero lo que te estoy diciendo o sea Imagínate entonces que por ejemplo, y si vas y te enamoras No, que no me conviene que te enamores Yo no me enamoro, yo soy chile Es que a mi me han dicho pilas de mujeres eso Pero mi amor, eso es No confundas las cosas Está bien, pudiéramos ser nada más amigos con derechos Amigos con derechos Pero sin exigirme, que si yo estoy con otra tipa No, amigos con derechos, derechos No, a cada rato no, porque acá hay que guardarle a otros No, porque eso no se gasta Se guarda si se quiere, usted puede darle a su pareja Y puede también tener para otro, normal Tú sabes que ahora que se vive de eso Ya nadie es que fiel a nadie ¿Cómo van? Yo soy fiel a ti, porque mira, yo no te quiero dar Y tú siempre has estado toda la vida con ese tema Pero que eso no es nada Eso es como una falta que yo tengo contigo Hace tiempo y yo quiero cumplirla hoy Estoy así como que... Hoy, siempre que tú me ves la quieres cumplir Pero que eso no es nada Eso sí es algo, porque tú y yo somos amigos Y los amigos... Ajá, los amigos se amiguen No hay nada, los amigos no se amiguen No, pero eso no es nada Eso es un regalo de amigos De amigos un favor Que yo te diga a ti, mira, chistame un favor Así Vamos a hacer esto, vamos a hacer otro Eso no te sabía nada Porque yo sé que no es la primera vez que tú lo haces Tú lo sabes que yo lo sé Ahí hay una cárcel Ahí hay una cárcel Pero yo... Es que no... Nosotros no deberíamos... Mira, subimos para acá Entra, entra No le pare a nada, muchachos Vamos a entrar, loco ¿Y qué? ¿Cuáles son tus pamparas? Conmigo, dime Tú estás como que si yo fuera el bagarre... Es que no es porque tú eres fea Tú eres muy bonita Nunca he dicho que tú seas fea ¿La última vaina? No, no, no es nada que ver Es cuestión de respeto, Ingrid ¿Qué es respeto? Yo tengo garajo porque tú me respete a mí Yo no tengo Respeto y amistad, Ingrid Tú nunca entiendes nada Pero que el respeto no se va a perder Porque eso es lo que vamos a hacer con chupelas, con chupelas Y ya hay el respeto ¿Qué respeto ni respeto, loco? Es que tú no me vas a faltar el respeto Porque tú no me estás metando la magia No me estás dando golpe No me estás obligando O sea, tú no me estás faltando el respeto Faltándote el respeto Cuando tú obligas a la otra persona Y yo no te estoy tampoco obligando Yo quiero Pero yo sé que tú quieres Lo que pasa es que tú te estás haciendo loco conmigo Te estás haciendo loco conmigo Porque yo sé que tú quieres Bueno, no sé querer Me gustaría, pero Después me pongo a pensar Que nosotros tenemos una relación muy bonita No piense tanto, mijo Oye, yo sé que tú estás mega trucha Yo estoy bien Tú estás trucha, Ingi Mira, te veo bien Tú estás trucha Tú estás trucha Tú estás No, pero Ok Tú se Vamos Entra Mira, tú estás ahí mismo al frente Ya me tienes que hacer así Mira Da la vuelta Y entra David Y si yo te digo algo Antes de entrar ¿Qué te voy a decir? No, pero te estoy diciendo Si yo te dijera algo Una vez Tú no vas a querer entrar Creo yo Pero Cuando viene a ver No Y cuando viene a ver Sí Vamos a entrar Un chino ¿Qué es? Chacho ¿Qué es? ¿Qué es? Es un chino ¿Qué es un chino? ¿Qué es? Sí, la chino Vamos a ver cómo es No Una vez No Una vez Están Una vez El río Oh, oh, oh ¿Pero es loco? ¿De qué es? No Sí Sí Oye Ingrid Oye te voy a decir algo antes de entrar pero si entramos que consta que va a ser una sola vez y estos dos son los que salieron los dos de una cabrera ay mi madre no que gocen, que gocen son amigos también o trabajan ahí o amigos también mira no se dañó la amistad mira como han muerto las risas ahí en esa pasada eso no daña la amistad eso es mentira está bien pero dame decirte algo primero antes de entrar tú ves eso que tú estás eso es como un energizante que causa excesión a la mujer y también la emoción tal vez tú te sientes así yo sé que tú siempre has querido pero tal vez tú te sientes así por eso y yo también lo que pasa es que como tú eres amiga mía tú sabes que lo mío siempre es grabar pero mira, mira, mira en verdad yo no quiero niñar contigo porque tú eres amiga mía por eso no la amo yo lo que pasa es que este tipo de video que yo te estoy haciendo a ti este es el último que voy a hacer te lo hice a ti porque yo quiero dejar un mensaje al público de que la intención mía es que las mujeres no confíen en todo el mundo tú sabes entonces entonces en verdad yo no quiero discutir porque tú eres mi amiga mía donde está la cámara donde siempre estaba allá abajo pero lo que pasa es que tú supiste tú sabes que yo la tengo donde no sé pero ese no es el punto el punto es que ya eso era lo que yo quería nada más vea yo tengo ahora yo te doy un vaso de leche y se te quita no se lo venga no se lo venga no lo venga no dejate la oquera dejate la oquera ya ya vamos paquete ya 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 vamos a entrar vamos a entrar pero oye si... si... si va y no me gusta o yo no te gustó que eso no altera ninguna vaina de nosotros Nada, 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 o sea nada no nos va a gustar, al contrario nos va a encantar A mi no me gusta, a mi me encanta, a mi no me gusta, a mi me encanta, a mi me va a encantar No me va a gustar, no creo contigo, lindo que tu me casas, que yo no me quiero ir En serio? O pero tu lo sabes, eso estamos siempre En serio, tenemos que encontrar dos amigos O sea loco, vamos, dale, yo lo puedo estar en el comienzo Y Andri, que mil ochenta ingres, una cabaña Pero tan caro si, eso puede salir caro No, no, mira que... No, 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 mejor no Pero porque loco? Que no, tu y yo somos amigos, además... Pero que... No, no, que yo te dije que eso era grabando como quieres Ya, eso no... Eso no está bien, mira, oye, oye, ya Igual... Esa, esa gana nos vamos a quedar, porque tu tienes tu novio, yo tengo mi novia Y tu eres amiga mía, yo no quiero que esa relación se dañe, porque tú y yo siempre hemos sido pana Ahí se muestran los hombros Entonces... Ya, yo lo voy a dejar hasta aquí y... Y no nada Y... Igual, tú sabes, necesito el consentimiento tuyo para subir ese video a mis redes Pero lo importante es que yo no te di, ni te voy a dar, entiendo? Pero igual, como tú eres amiga mía, yo necesito el consentimiento para subir ese video Y ya no veo más de eso Dale, súbelo... Si Que se me puso? Me estoy embarrando, loca Te voy a comprar leche, llévate de mí No, leche de... Para eso Ay, tío, increíble Esto lo vamos a dejar para aquí Yo no tuve nada con ella, tío No, espero que si el novio tuyo lo ve, también lo voy a pensar Y que tú sabes... No, cuando lo ve, me va a botar Ay, no, 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 no la bote, pues yo no hice nada con ella No decimos nada, mi amor, todavía No, ni todavía ni nada Me interese de eso Así que yo estoy sabiendo, te tengo que el video de hoy Ya o, ni nada No, ni nada No, 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 ni nada No, no, ni nada